Música 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 ¿Cuál es Amados en Cuatro? Saluda, saluda. ¡Espera! ¡Eso! ¡Aquí! Amados en Cuatro, papá. Sí. En esa pared, ya yo conmigo la importancia. Ya conmigo, conmigo, conmigo. Ya tratamos. En el grupo ocho, invitamos a que abone el fila del frío, el fila de Maine. ¡Bien! ¿Cuál fue la Fala? Todos tiraban un piso. Eso nos pasó tan bien allá en... Esperamos como ocho horas en el aeropuerto. Ah, ¿en dónde fue? En Alaska, en 7 minutos. No fue. 23. ¡Way! Llegamos, llegamos a Medallos Llegamos a Medallos Llegamos a Medallos Vamos, gracias Vamos, gracias Alfredo de la Panocha Los viejos de frente Está nubladito Así que yo prefiero Karol G Mira, verás, está ahí Es un más baby 3 ehh Teica Teica ¿Sabrá el clé con el gringo? ¿Sabrá lo que entendió? Mirar el foto a Marita ¿Quién está grabando? ¿Quién está grabando? ¡Eee! ¡Salimos! ¿Cómo? Alfredo, ¿cómo está la temperatura? No sé, ahora ya está Llegamos, Alfredo, llegamos ¿Y vos? ¿Cómo se llama la montaña? Esto es como si le dicen también algo de una taza Obviamente no le puse una taza Pero no le puse una taza 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 Que la taza No le puse No le puse una taza Es un meme Y un meme para arriba para todos para abajo para el centro y para adentro mira aquí le dicen que es lo que le falta al enfermo salud a comer bien no 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 huele bien es rápido no no eso es peor que el caña salud eso es peor que el caña yo se lo dije el caña no es nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!